¡No le pide! ¡No le pide! ¡No le pide! Tiro de esquina desde la derecha Los compañeros felicitan A Maxi López Tiro de esquina desde la derecha para la banda Este fue el final de la maniobra Con esto River está Quizás justificando la ventaja Con estas dos jugadas últimas Muy bueno lo de Maxi López Dos minutos más se van a jugar Las dos atajadas de Abondancieri Que no tuvo que hacer mucho Gallardo para entrarle Amelie picando desde atrás Amelie picando desde atrás El arquero que intentaba Cassini que estaba con él Este pez que fue de Clemente Rodríguez El anticipo fue de Rojas sobre el apache Que se está lamentando Aquí aparece Donet Ganándole a Gallardo Lateral en ataque El aliento es de la onda En la parte superior Segundo y tercer piso detrás del arco de Abondancieri Este Tuzio Rosaba la pelota en caña Con esta es la ventaja La ilustradita de Abondancieri La ilustradita de Abondancieri Segundo y tercer piso detrás del arco de Abondancieri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!